Mirenme, soy feliz Entre las hojas que bailan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatín Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país Florecido para mí Yo no soy un bailarín Porque me gusta quedarme Quieto en la tierra Y sentir que mis pies Tienen raíz Una vez estudié En un librito de yuyo Cosas que solo yo sé Y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez Es arrugada y viejita Pero que puede ofrecer Mucha, mucha, mucha miel Del jardín Soy duende fiel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel Y le toco el cascabel Soy guardián y doctor De una pandilla de flores Que juegan al dominó Y después le da la tos Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia O disfrazado de sol Asomado a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho, mucho amor Gracias por ver el video